Buenos días, saludos y buenos días a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar planificado para este semestre. Esta vez con el tema de cómo crear un perfil profesional atractivo en LinkedIn. Y queremos dar las gracias por su tiempo y apoyo a las iniciativas de HED y muy en especial damos las gracias a nuestras invitadas de hoy, Legna Fuentes y Camila Tirado. Es la primera vez que nos acompañan dos recursos expertos del Banco First Bank y nos acabamos de enterar que están celebrando su aniversario, así que qué buena manera de compartir y felicidades a este banco que es uno de los pocos que queda para dar servicio a Puerto Rico, así que los felicitamos y nos complace mucho poder contar con su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo ayudarnos a cumplir la misión de HED y ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Así que muchas gracias, Legna y Camila, y las felicitamos por este gran logro de otro nuevo año como banco. Hoy tenemos registrados más de 400, había escrito ayer 300, pero el número aumentó entre la tarde y la noche, así que más de 400 de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico, y también tenemos participantes del Departamento de Educación de la Isla y varias organizaciones locales. También entre los registrados tenemos participantes de instituciones en Estados Unidos y de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia, que es uno de nuestros miembros en Latinoamérica, así que queremos darle una especial bienvenida a estos que nos acompañan tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, en especial Colombia. Un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, siempre enfatizamos los siguientes, usen el chat para compartir sus preguntas o comentarios, por favor mantenga sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones, pues estamos grabando este webinar, y la grabación la pueden acceder desde la misma página, la ponemos en las redes sociales, el enlace está en nuestro canal de YouTube, pero también van a ver el repositorio de todos nuestros webinars en la misma página donde se registraron. Y para obtener un certificado de participación, perdónenme que le di para el lado contrario, pueden acceder al enlace que se va a poner periódicamente en el chat, o también recuerden poner su nombre completo y su email, muy importante de forma correcta, porque si no, no tenemos a dónde enviarle el certificado, se envía por email en las próximas dos semanas. También pueden utilizar la cámara de su celular para escanear el QR code para que lo lleve a la forma, bien sencilla, para que puedan escribir su información para poder solicitar el certificado de participación. También, antes de, voy a dejar el QR code aquí para decir este último mensajito, de los que siempre decimos que al finalizar de este webinar recibirán un email con un enlace para que puedan completar una breve encuesta electrónica que nos ayude a evaluar esta actividad y a identificar qué servicios, qué otros servicios pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma poder promoverlos de forma más efectiva para ustedes. La encuesta, recuerden que es anónima y el tiempo estimado para completarlo es de unos cinco minutos, así que les solicitamos que por favor lo hagan y recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, igualmente los invitamos a que arriguen la voz e inviten a otros a registrarse para nuestros próximos webinars y eventos y el próximo, bueno, hoy es la fecha límite, esto es más enfocado a facultad, a IEVLA, a profesores y los que son miembros del equipo administrativo de tecnología en una institución de educación superior, diseñadores instruccionales, etc. Hoy tenemos, cierra las solicitudes para la academia que se va a ofrecer en el mes de noviembre, así que cualquier persona interesada que tenga duda cómo hacerlo nos puede llamar a la oficina, enviarnos un e-mail o si necesita un notita extra, también nos dejan saber, por favor. También, también enfocado a facultad y administradores, tenemos este próximo webinar el jueves 3 de noviembre enfocado al tema de Regular and Substantive Interaction, Desmitification, The Dole, Regulations and Engaging in the Online Classroom, así que los invitamos a que participen, también va a ser con King Estes de Tarrant County College, una de nuestras instituciones miembros en Estados Unidos. Y tenemos también, esto ya más enfocado a facultad, perdón, a estudiantes, facultad y administradores, el 18 de noviembre a las 10 de la mañana, con el tema Descubre tus ahorros, Aprende los principios básicos para el manejo efectivo de tus finanzas. Y, muy importante, esto sí ya es para estudiantes, la invitación al Zoom Student Experience, y será en el centro de convenciones, esto es una alianza entre GED y todas estas organizaciones e instituciones miembros, el centro de convenciones, y pueden escoger para ir o el 30 de noviembre o el primero de diciembre en la mañana, cierra, es de 8 a, como ven ahí, de 8 a 1 y 30 de la tarde, y los invitamos, ya el registro está disponible desde la página de GED, solamente tienen que registrarse para cuando lleguen allí puedan entrar sin ningún problema. Y en el mes de diciembre, vamos a cerrar el semestre con un Student Leadership Show que es English Edition, que el tema pronto va a estar disponible, ya estamos haciendo los arreglos con la doctora Bárbara Flores, quien es Assistant Professor en Broad Community College, y también una muy reconocida, ha hecho libros y hace muchas ponencias en el tema de inteligencia emocional, y va a estar compartiendo con nosotros, esto va a ser el viernes 2 de diciembre de 3 a 4 y media hora de Puerto Rico. Y el último webinar del semestre va a ser el 9 de diciembre con el tema de negociar sin ceder, el método Harvard, en esta ocasión va a ser de 10 a 11 de la mañana hora de Puerto Rico también. No olviden de seguirnos en las redes, bien importante, y para que puedan conocer de todos estos eventos, y también queremos recordarles el acceso a las bases de datos en el Estudio en Placita, discúlpenme, donde encontrarán becas, exámenes de práctica, como el PICAT, ELSA, GRE, NCATDOT, entre muchos otros, y también los libros para prepararse para tomar estos exámenes. Para acceder es bien sencillo, entran a head.org, buscan el Estudio en Placita, y buscan el enlace del Peterson Test Spread bajo nuestros online resources, y entrar la clave de acceso, buscan el nombre de su institución, hacen clic, y ahí le va a pedir la clave de acceso. Si no conoces la clave de acceso de tu institución, bien sencillo, nos envías un email a info.heds.org, o te comunicas con nosotros por teléfono, y con mucho gusto te proveemos la clave. También, de igual forma, tenemos el acceso gratuito al Peterson Career Prep, esto está ya más enfocado a la búsqueda de empleos e internados, también tiene plantillas bien interesantes de cómo crear tu resumen, tu carta, ¿verdad?, de presentación, entre muchos otros servicios, y el acceso es bien sencillo, de igual forma, entras a head.org, buscas el Estudio en Placita, identificas el enlace del Peterson Career Prep, y al buscar el nombre de esta institución, haces clic, y pones la clave de acceso, y ya estás directamente en la base de datos, que puedes acceder 24-7, desde cualquier dispositivo. Nuevamente, si no conoces la clave, te comunicas con nosotros, que estamos para servirle, como vuelvo y recargo, nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos cuenta, aparecemos como head.org, tanto en LinkedIn, que hoy vamos a estar hablando de esa red social, tan importante, estamos también en Twitter, Instagram, Facebook, y todas nuestras grabaciones, de nuestros webinars y eventos, están en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, nos preparamos, para comenzar nuestro webinar de hoy, pero antes, les presento un resumen, del perfil y experiencia, de nuestras invitadas, hoy, comenzamos con Lerna, Lerna Fuentes, es la Talent Adquisition Manager, con más de 20 años de experiencia, en la industria, de la banca, de los cuales 15, están, han estado enfocados, en recursos humanos, reclutamiento, training, relaciones con el empleado, entre otros, cuenta con un bachillerato, en gerencia, y con un minor en finanzas, de la Universidad de Puerto Rico, y maestría, en recursos humanos, también tenemos a Camila Tirado, quien está en consultant, en First Bank, con más de 5 años de experiencia, en recursos humanos, graduada, de la Universidad de Puerto Rico, de los Piedras, con un bachillerato, en recursos humanos, y mercadeo, y también posee, una certificación, de recursos humanos, en compensación, y beneficios, así que, voy a detener, ahora, nuestra presentación, para poderle, dar la bienvenida, a nuestras oradoras, y que puedan entonces, compartir su pantalla, y comenzar, ¿verdad?, a compartir, el tema de hoy, a todos los que ya, están aquí con nosotros, recuerden estar pendiente, al chat, para que puedan ver el enlace, donde solicitar el certificado, adelante, Elena, y Camila, y gracias, nuevamente por su tiempo. Muchas gracias, Joel, por la presentación, vamos a, comenzar a compartir, nos confirman, si están viendo, nuestra pantalla. Correcto, así es, adelante. Perfecto, bueno, pues, muchas gracias, por, habernos dado el espacio, para poder estar aquí, veo que, hay conectados, algunas 100 personas, así que estamos súper contentas, tanto Camila, como yo, muy contentas, de estar aquí, compartiendo, parte de nuestro conocimiento, y cómo, podemos facilitar, que ustedes tengan, un perfil, atractivo, en esta plataforma, tan importante, hoy día, de LinkedIn. Así que nada, como mencionaron ahorita, estamos de celebración, 74 años, así, estamos aquí, todos bien contentos. el banco, el banco, el banco, cumple 74 años, el banco. Sí, así que estamos bien contentos, estamos aquí, este, celebrando, durante el día de hoy, el aniversario, número 74 del banco, así que, qué mejor que comenzar, celebrando, este, aportando, de nuestro conocimiento, a nuestros estudiantes. Así que nada, comenzamos con nuestra agenda, así que Camila, te dejo para que presentes nuestra agenda. Bueno, pues nada, vamos a estar presentando, primeramente, luego de eso, vamos a hablar un poquito, sobre lo que es LinkedIn, cómo hacemos ese perfil en LinkedIn, unas recomendaciones, que recopilamos, de lo que deben hacer, y lo que no deben hacer, y finalmente, vamos a hablar un poquito, de los programas, que tenemos en el banco, para estudiantes, sabemos que muchos aquí, o en su gran mayoría, son todos estudiantes universitarios, y tenemos unos programas, súper chéveres para ustedes, así que, pues eso es lo que vamos a estar tocando, en el día de hoy. Muy bien, bueno, creo que ya, ya nos presentaron, así que, no queremos ir sobre eso, pero sí, en esta, en esta sección, aparte de presentarnos, Camila, le gusta mucho incluir, esa, esta imagen, que tenemos a nuestra mano derecha, porque para nosotros, es de, ¿verdad? nos sirve de mucho orgullo, este, estar, dejando saber, que el banco, apoya mucho, a, a las mujeres, este, actualmente, nuestra plantilla, está compuesta, el 67% de nuestra plantilla, este, son mujeres, y, de estas mujeres, el 57%, están actualmente, en posiciones, de, de liderazgo, este, así que, para nosotros, es un orgullo, nosotras dos estamos aquí, somos ejemplo de esto, así que, este, yo lidero un equipo de adquisición de talento, para First Bank, y, y aquí, pues, las consultoras, Camila lidera sus usuarios de negocio, este, para apoyar las estrategias del banco, así que, nos sentimos sumamente orgullosos, de, de poder representarlo, así que, nada, ¿qué es LinkedIn? No sé si, alguien, si sepan, si quieren comentar, este, en el chat, y si me ayuda allí, Maribel, o Jovekis, este, si me comentan, alguien sabe qué es LinkedIn, qué es para ustedes, LinkedIn. Sí, pueden escribir en el chat, para, ¿verdad? Evitar el, el feedback que se forma, cuando se abren todos los micrófonos. A la vez, aquí, Derby Ann, dice, Red Social para Profesionales. Ajá, muy bien. Ok, también están diciendo, Red Social, Networking, Red Social para Profesional, Networking, Job Searching. Maribel, si quieres seguir, para atender, lo de, lo de los settings de Zoom, con, que está, parece que ha habiendo, una situación con que no pueden, no están dejando entrar más de 100, este, activar tu micrófono. Muy bien, nada, no se preocupen. Este, pero creo que los comentarios, y bueno, por buen camino. Sí, ¿verdad Camila? Sí, vamos a ver. Este, muy bien, así que, como bien estaban diciendo, esto es una red profesional, que esto está 24-7, y como está incluido, en ese quote, este, lo que tengas, en LinkedIn, ese resumen, es el resumen, que nunca duermes, esto, tienes tu perfil, 24-7, en esta plataforma, así que, y esto es mucho más, así que, esto es parte del adiestramiento, ¿verdad? De este taller, que les, herramientas que les queremos dar hoy, para que ustedes puedan conocer, la importancia, que hoy día, representa, esta plataforma de LinkedIn, a nivel profesional, y como los puede ayudar, a adquirir el empleo, que ustedes buscan, este, y a continuar desarrollándose, en ese aspecto profesional, no sé si quieres abundar algo más. No, yo creo que va muy bien. Ok, perfecto, sí, sí, muy bien, ¿para qué sirve, Camila? Cuéntanos. pues, en resumen, LinkedIn, es una compañía, que su padre, es Microsoft, así que, detrás de todo esto, está el gran Bill Gates, que a mí, personalmente, me encanta. Microsoft, entonces, compra LinkedIn, se funda en California, en el 2003, tiene alrededor de 18,000 empleados, alrededor del mundo, son 830 millones de usuarios, se utiliza en 200 países, 9 de cada 10 compañías, en el mundo, lo utilizan, para compartir información, para anunciar empleos, para hacer headhunting, algo que, Legna, les va a estar explicando lo que es, como muy bien dijeron, es la red social profesional más grande, y me atrevo a decir que es la única, realmente, que existe, se utiliza mucho para networking, para subir tu resumen, de parte de los candidatos, y para anunciar empleos, de parte de los patronos, y una de las cosas más chéveres, o yo les diría, por lo menos lo que nosotros, en recursos humanos, lo utilizamos mucho, es para el headhunting, que de hecho, Legna, me contrató a mí, por headhunting, a través de LinkedIn, así que yo voy a dejar, que ella les explique un poco, lo que es eso, es correcto, como bien dice Camila, esto es una red, ¿verdad? Ya lo pueden ver, por la cantidad de usuarios, países, esto es una red global, y como bien, desde la perspectiva, de recursos humanos, lo utilizamos mucho, para headhunting, porque es la plataforma, que nos permite, hacer búsquedas, de candidatos a empleos, que no necesariamente, me hayan solicitado, una posición formalmente, así que, si yo estoy buscando, ¿verdad? Como en el caso de Camila, estaba buscando, una consultora, que hubiese tenido experiencia, en reclutamiento, este, y, pues, yo empiezo a buscar eso, empiezo a buscar, qué perfiles, yo me puedo encontrar, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que hayan tenido, la experiencia, que estoy buscando, o, este, que estén estudiando, X cosas, ¿verdad? Que estén estudiando mercadeo, que estén estudiando tecnología, o sea, busco, los, algunos skills, ¿verdad? Algunas destrezas, experiencia, o estudio, y yo voy allí, y voy haciendo mi búsqueda, es como entrar a Google, y empezar a hacer búsqueda, y aquí estoy haciendo búsqueda, de profesionales, de estudiantes, y, en mi caso, pues, yo, estaba buscando, una consultora, así que, haciendo esa búsqueda, me apareció Camila, le escribí, ¿verdad? Este, LinkedIn te permite, hacer, ¿verdad? Escribirle a personas, así que, le hice un acercamiento, dejándoles saber, lo maravilloso de trabajar en First Bank, este, de todo lo que iba a aprender, del equipo maravilloso que iba a estar trabajando, este, y pues, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, ella aceptó, y aquí estamos, y aquí estamos, este, así que, esa es la importancia de LinkedIn, lo que me refiero es, y yo, una de las cosas que quiero, que se lleven, es que LinkedIn, desde, como mencionamos al principio, LinkedIn es, usted va a tener ahí su perfil, su resumen, 24-7, puede ser que yo esté buscando perfiles, a las 7 de la mañana, como puede ser que a las 11 de la noche, me dé con buscar perfiles, y yo voy a estar buscando a las 11 de la noche, un perfil, de, de candidatos en esta, en esta plataforma, así que ese es el, por eso es que se le dice, el resumen que nunca duerme, siempre va a estar ahí ese perfil, listo, disponible, y, y son de los hints, o la, que les vamos a dar más adelante, de qué cosas usted debe de incluir, para que ese perfil que usted, está presentando en LinkedIn, sea atractivo, y sea un perfil que para nosotros, los que estamos todo el tiempo, en estos procesos de reclutamiento, y de headhunting, y de estar buscando candidatos, pues ese perfil, sea uno de los que más llame la atención, ¿está bien? Y lo hablábamos ahorita, Legna, la diferencia entre tu resumen, y esta plataforma, es que en esta plataforma, tú también puedes proyectar mucho, sobre tu personalidad, tus formas de pensar, las cosas que a ti te gustan, porque es una plataforma social, así que te permite hacer reposts, te permite dar likes, comentarios, subir posts, así que, tú le puedes dar como que ese toque tuyo, ¿verdad? a tu perfil, que yo pienso que es algo bien chévere, porque hoy día, pues, los headhunters están viendo mucho eso, qué cosas te interesan, qué cosas tú piensas, ese tipo de cositas, así que es muy bueno, en ese sentido, de poder conocerte más allá, de lo que es el resumen, que normalmente, pues, dice tu experiencia, tu educación, y tus skills, así que, no dejen de utilizarlo, porque es muy bueno, es muy, muy bueno. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces aquí, a movernos, a cómo hacerlo, así que, vamos a traer, aquí viene el video, ¿verdad? Sí. Vamos a traerles un video, este video, es de LinkedIn, generalmente, este es un video que, que se obtuvo desde la plataforma, directamente de LinkedIn, y muestra, de manera bastante corta, y simplificada, cómo, usted puede crear, este perfil, así que, si no lo escucharon o algo, me dejan saber, así que, lo voy a, lo vamos a, a postear ahora. Here's how to make your profile great. Number one, pick a professional picture, not just any picture, no, not that one, more like these. Yes, that's the one. Number two, write a good headline. Just tell us who you are, and what you want to do, in 120 characters or less. Yeah, I like that. Remember, nothing too personal, nothing too clever. Number three, tell us about your education, what's your major, what classes did you take, what skills did you develop, C++, art history, Portuguese history, quantum thermodynamics, yes, but those. Number four, list your experience, give us your organizations, your achievements, your honors. President of the International Club, yes. Volunteered building houses, yes. Invented a cat toy, um, yeah, sure, that counts. Number five, get recommendations, prove you've got what it takes. Get managers, mentors, and professors to post something that says, this person is smart, hardworking, good natured, and well-rounded, or something like that. And then you're done. You shout, this is me, and do a celebration dance. You feel good, you stand out, you know you're on your way, because there are jobs to be found, and recruiters looking to find you as you watch this. That's right, right now, this very second. What are you waiting for? Go, find, be found. Very good. Resumimos the video. Well, as you saw in the video, basically, it's a platform, right, where you have different details about you, your experience, your education, your courses that you've taken, your clubs, your clubs in the university, in which you participate, experience. A me, I like to say, I also like, I don't know, in retail, in tiendas por departamento, trabajemos en restaurantes, hagamos internados, así que eso también lo puedes añadir. Lo importante es aquí, pues, como muy bien dice el video, darle tu toque, ¿verdad? Que tenga tu toque personal. No dejar de ser tú. Exactamente, no dejar de ser tú, pero mantenerlo profesional. Y otra cosa que yo pienso mucho sobre esto es que no puedes ser tímido. O sea, esto es una plataforma para tú poder ahí lucirte en todo lo que ha hecho la universidad, todos los trabajos que has tenido y los logros que has, ¿verdad? has adquirido a través del tiempo. Así que es muy buena plataforma para eso. Quería preguntar, hasta ahora, ¿alguien tiene dudas o preguntas? No, estamos bien. Hasta ahora no se ven preguntas, así que continuamos. Pues continuamos, continuamos. pero aquí. Ok, déjame. Ahí está. Muy bien, pues ahora nos movemos a los dos y a los don'ts. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Así que aquí, Camila nos va a ayudar con qué hacer y qué no hacer. Sí, sí. Ok, pues ya entraste a LinkedIn, ya montaste tu perfil. Yo, luego de la presentación, les voy a mostrar mi perfil en LinkedIn para que tengan una idea, pero la realidad es que la plataforma te lleva paso a paso, así mismo como cuando creamos nuestros perfiles en Facebook, así mismo como cuando creamos Instagram, la misma plataforma te va a ir llevando paso a paso. Pero, ya creaste tu perfil, yo ahora me gustaría llevarte a qué cositas hacer y qué cositas no hacer una vez ya lo tienes creado. Ok, lo primero que debes hacer y es bien importante es tener una foto. Obviamente una foto profesional, por favor, no utilicemos los filtros de Snapchat, ni de Instagram, ni nada de eso, pero aquellos perfiles que tienen foto se ven 14 veces más que los que no tienen. Así que, bien importante ese detallito. Si no tienes el budget, ¿verdad? Para hacerte tu shooting profesional, mira, sencillo, en tu casa te pones una camisa, ¿verdad? Que se vea profesional, un color sencillito y te haces un selfie, un selfie que tú te sientas que si un headhunter o un gerente en una compañía lo ve, pues tú te sientes cómodo, ¿verdad? Con esa imagen. Lo próximo que es bien importante es un slogan corto, informativo y memorable. ¿Por qué digo slogan? Porque los slogans siempre son de una oración y eso es lo más importante aquí. Es una oración que te pueda describir a ti, ¿ok? Como vieron en el video, la persona se estaba describiendo a sí mismo como un ingeniero que tenía la aspiración de crecer en X industria. Pues es de esa forma como tú te debes describir, ¿ok? El resumen de la experiencia debe llevar keywords, cualificaciones y las metas. ¿Y a qué me refiero? Cuando ustedes vayan creando su perfil, en la parte de experiencia se va a pedir en qué patrón no trabajaste y qué puesto tuviste. pero usted debe también utilizar keywords. Por ejemplo, si usted estudia mercadeo y usted está buscando un trabajo en mercadeo naturalmente y trabajó, por ejemplo, haciendo un internado en una agencia de publicidad, pues sería bueno que, por ejemplo, pongan keywords social media, que eso es algo que la gente de mercadeo normalmente hace. O puede poner graphic design o diseño gráfico, que eso es algo que también se hace. Cositas bien específicas de su profesión, por ejemplo, los ingenieros, pues, CAPA, LINC-SIGMA, por ejemplo, los contables, pues, ciclo contable completo, accounts payable, accounts receivable, diferentes, ¿verdad? Cositas que hacemos en nuestra profesión deben estar plasmadas en su perfil porque cuando el headhunter busca, busca esos keywords. Por ejemplo, si yo fuese a buscar ahora mismo un ingeniero industrial, pues yo voy a buscar cosas como, por ejemplo, ingeniería de proceso, voy a buscar cosas como LINC-SIGMA, voy a buscar diferentes, ¿verdad? Keywords, palabras, que me van a ayudar a filtrar esa búsqueda, ¿ok? Así que es bien importante esa parte. Los internados que usted haga, y es bien chévere si puedes añadir fotos y proyectos. Pon el internado que hiciste, pero si puedes añadir una foto, por ejemplo, pues, de alguna reunión que tuviste, alguna presentación final, algún proyecto que hiciste, pues sería bien bueno, ¿ok? Incluye los voluntariados, bien importante. A veces pensamos que porque no nos pagan por hacerlo, no lo debemos poner en el resumen o en LinkedIn, todo lo contrario. Los voluntariados dicen mucho de lo que son, ¿verdad? Tus valores como ser humano, así que bien importante que lo pongan, qué hiciste, cuánto tiempo duró, cuáles fueron tus logros, en qué áreas, ¿verdad? De la sociedad estás ayudando, así sea, pues con los animales, con los ancianos, niños, deportes, etcétera. Busca a alguien que te escriba una recomendación, esa a mí me encanta, casi nunca lo veo, pero cuando lo veo me encantan esos perfiles, puede buscar un profesor, una profesora, algún supervisor, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudios que pueda describir, ¿verdad? Pues como tú eres, pues mira, fulanito es de esta forma, me ayudó con esto, yo lo recomiendo por esto, son muy buenas las recomendaciones en LinkedIn y definitivamente van a hacer resaltar tu perfil. Los clubes universitarios y tu rol, eso también es bien importante, si fuiste presidente, secretario, si fuiste tesorero, cuánto tiempo, ¿verdad? Estuviste con ese club, a qué se dedicaba el club, cuáles fueron tus logros, lo vas a poner de la misma forma que pondrías una experiencia de trabajo, ¿ok? Reconocimientos y premios, aquellos que están en cuadro de honor, aquellos que se han llevado becas, etcétera, yo nunca estuve en cuadro de honor, así que no lo van a ver en mi perfil, pero si usted, ¿verdad? Está en un cuadro de honor, pues por favor, póngalo, ponga su GPA, ¿verdad? Y si ha sido becado, pues también, bien importante, específicamente, ¿verdad? Las becas académicas que son tan difíciles de conseguir, pues usted, ¿verdad? Con mucho orgullo pongalo en su perfil. Crear tu propio URL, y este es bien importante, LinkedIn te permite ajustar el URL de tu perfil para que diga tu nombre, y eso siempre deben hacerlo, ¿por qué? Porque cuando el reclutador o el gerente que te va a entrevistar te busca por Google, el perfil tuyo de LinkedIn le va a aparecer, ¿ok? Así que tienes, hay dos formas de encontrarte, o por Google con el URL, o por LinkedIn con tu nombre, así que es bien, bien importante que hagan esa partecita. Dale follow a mentores y compañías que te interesan. Esto es una plataforma de networking, así que esas compañías que tú aspiras a trabajar en ellas, o que te gusta lo que están haciendo, te gustan sus productos, te quieres hasta invertir en ellas, ¿verdad? Pues ponlas en tu LinkedIn, dale follow, para que estés al día con lo que están haciendo. De igual forma, a mentores. Mentores pueden ser personas que tú conozcas, ¿verdad? Pues que le siguen la palabra, le siguen los consejos, como también personas, ¿verdad? profesionales, que te gusta su carrera profesional y pues quieres poder tenerlos de cerca para ver qué están haciendo, ¿ok? Entonces, finalmente, conecta con tus futuros co-workers, eso es bien importante, ¿verdad? Esas personas que trabajan en esas compañías que quizás tú le estás yachando el ojito, etcétera, dale connect, ¿por qué? Porque a lo mejor esa persona tú le puedes escribir y le dices, mira, ¿verdad? Disculpa la molestia, pero quiero ver si te puedo compartir mis resumes y a lo mejor esa persona te contesta y te dice, perfecto, envíamelo, yo lo paso para adelante y sabe Dios, mañana te llaman para una entrevista, así que conecta con esos futuros co-workers o con los co-workers que ya tienes, ¿verdad? Pues para que puedas ir ampliando tu red, ¿ok? Dudas o preguntas hasta ahora, ninguna, o alguna, no sé. Bueno, pues seguimos. ¿Qué no debes hacer? Ok, la foto poco profesional, creo que ya lo dije, pero es que lo voy a seguir diciendo porque es bien importante, por favor, una foto poco profesional, fotos en traje de baño, fotos con filtro, que se nota que es un filtro, cositas así, y vamos a evitarla. Mira, voy a interrumpirte, Camila, pero yo creo que ya te están siguiendo los consejos, porque acabo de recibir una conexión en LinkedIn y es de un estudiante de la Universidad Interamericana. ¿Cómo se llama? Yo no sé si estás aquí, pero se llama Sofía Marí Capaz Martínez. Muy bien, muy bien, así que si Sofía está aquí, te está ya siguiendo los consejos porque me acaba de llegar la solicitud en LinkedIn. Sofía, si quieres trabajar en First Bar, nos puedes enviar tu resumen. Más adelante hablamos de los programas de internado, así que te están siguiendo los consejos. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, pues seguimos acá. Usar adjetivos como gurú o ninja, eso lo dice el video que ya les presentamos, pero a veces en el eslogan nos queremos poner demasiado creativos y terminamos siendo charros, así que vamos a evitar esa parte. Yo les diría que el eslogan debe ser una fórmula de la profesión, un adjetivo que te pueda describir y a lo que tú aspiras. Si me puedes sumar esas tres cosas en una oración, es la perfecta, pero vamos a evitar adjetivos medio extraños porque la verdad es que pueden desviar la atención de tu perfil. A lo mejor tu perfil está brutal y ya con eso, pues la persona que lo le llamó le gustó y lo siguió a otro perfil. ¿Ok? Enviar muchos mensajes a la misma persona. Mira, eso es bien incómodo. A mí me ha sucedido, me imagino que a Legna también. ¿Verdad? Como manejamos el proceso de reclutamiento es muy normal que candidatos nos escriban buscando empleo y no hay ningún problema. Eso es excelente que muestre el interés. Ahora bien, hay candidatos que uno le contesta, perfecto, gracias, envíame esta información y luego de ser candidato te sigue escribiendo, te sigue escribiendo y uno no responde y te sigue escribiendo. Así que eso, vamos a evitarlo, por favor. Yo creo que a nadie le gusta estar recibiendo tantos mensajes uno detrás del otro. Sí, más que cuando ya hemos, ¿verdad? Que lo importante es que de nuestra parte le podamos contestar y como dice Camila, ya le hemos contestado. En muchas ocasiones hay momentos en que la oportunidad no está disponible, ¿verdad? Y así lo dejamos saber a los candidatos, pero en el momento en que surja, nosotros tenemos esos pipeline de candidatos para cuando surjan las oportunidades adecuadas según el perfil de ese estudiante o ese candidato, pues tenerlos disponibles ahí, ¿verdad? Poder tener esos perfiles listos para llamar en cuanto surja una oportunidad. Así que esa es la parte, ¿verdad? Si ya después que tienes una contestación de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a pasar, pues entonces que los mensajes no sean tan continuos. Por favor. Lo otro que les puedo recomendar que no hagan es publicar cosas personales. Y esto lo estaba hablando ahorita con Legna, el publicar cosas personales puede ser una navaja de doble filo. Y por eso yo por lo menos en mi perfil de LinkedIn lo evito. ¿A qué me refiero con cosas personales? Pues de mi vida privada, cosas, por ejemplo, de mis opiniones políticas, mis opiniones religiosas, logros personales de deporte, de mi familia, etcétera. ¿Por qué? Pues precisamente número uno es una red profesional y número dos, a lo mejor usted lo está publicando con la mejor intención del mundo, pero del otro lado otra persona lo puede leer y quizás no comparte la misma opinión que usted. Y entonces, pues no necesariamente va a contactarlo o va a aceptar la opinión de usted. Así que para evitar esas cosas, para publicar cosas personales y opiniones tenemos Twitter, que a mí me encanta, tenemos Facebook, así que vamos a mantener LinkedIn profesional para evitar, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Las experiencias con información ambigua es cuando vemos un perfil de LinkedIn que, por ejemplo, me dice que trabaja en First Bank, me dice que es vendedor, por ejemplo, o que es oficial, pero no me dice de qué. Entonces, yo como headhunter estoy viendo el perfil, no me estás dando mucha información, pues voy a seguir a otro que sí me esté dando la información. Así que, como les digo, el perfil de LinkedIn es para lucirte, para tú poner toda la información que puedas. Así que, mientras menos ambigüedad, mucho mejor. No desaprovechen los cursos gratuitos de LinkedIn. LinkedIn tiene muchos seminarios, muchos cursos gratuitos. Precisamente, este webinar que estamos dando se publicó por LinkedIn. Así que, esas oportunidades, esas oportunidades que usted vea a través de la plataforma para usted continuar educándose y aprendiendo, utilícelas. Utilizar tono no profesional. Y aquí les voy a hacer una historia. Mi pasado patrono era Medicare y mucho más, el plan médico MMM. También fui reclutadora para este plan médico y un buen día le presenté oferta a una muchacha. La muchacha, cuando yo le presenté la oferta, empieza a gritar de la emoción. Estaba súper feliz porque le estábamos dando su primera oportunidad de trabajo en lo que ella estaba estudiando. Si no me equivoco, ella estudiaba facturación médica y yo le estaba dando una oportunidad de ajustadora de reclamaciones. Era algo por esa línea. El punto es que, pues, ella y yo estábamos bien felices. Yo estaba súper feliz porque le di la oportunidad y ella estaba más feliz todavía gritando en la universidad de la emoción de que este era su primer trabajo en lo que estudió. Así que, pues, me quedé con esa emoción y fui a mi página de LinkedIn y lo escribí. Escribí un estatus. Esto acaba de pasar. Estoy bien contenta. Por eso es que yo hago lo que hago. Los reclutadores cambiamos vidas. Y ahí lo dejé. O sea, yo lo posteé y yo seguí, ¿verdad? Con mi día. Esa publicación empezó a correr y a correr y a correr y a correr y llegó al presidente de la compañía. Y el presidente de la compañía me comentó y me dijo, Camila, gracias por tu trabajo, por eso es que somos los número uno, etcétera, ta, ta, ta. Y pues fue un momento bien chévere. Así que por eso es que les digo utilizar tono no profesional porque imagínense ustedes que yo entrara y escribiera un post ahí sin pensar realmente lo que estoy escribiendo o quizás, pues, ¿verdad? Con un tono que no es el correcto y eso viene y lo lee el presidente de la compañía. Sería un problema bien grande. Así que siempre, ¿verdad? Repasemos el tono de las cosas que estamos escribiendo pues para asegurarnos que si llega, ¿verdad? a alguien bien lejos o que usted no se imaginaría pues que llegue de la forma correcta. Lo próximo serían los horrores gramaticales. Por favor, vamos a evitarlos. Yo los evitaría en todos lados pero bien importante en LinkedIn, ¿verdad? Que no estén. O si los tenemos, pues LinkedIn al igual que Facebook, al igual que Twitter e Instagram te permite editar tu post para que, ¿verdad? Pueda arreglar ese error. Y lo otro es que no lo actualizan y eso es una, realmente es una pena porque pues para eso es la plataforma. Todo lo que tú hagas, proyectos en tu trabajo, cursos que ya completaste, exámenes que pasaste, internados que has hecho, actualiza tu plataforma porque es una plataforma bien fácil de utilizar para tú poder tener a tu network al día, ¿verdad? de lo que está ocurriendo en tu vida profesional. Hasta ahora, ¿alguna duda? Yo creo que vamos muy bien. Vamos bien, vamos bien. Sí, yo creo que muy bien. Sí, excelente. No, en el chat lo que hay son, no, no veo, no hay nada, así que adelante. Muy bien, voy a darle un momentito a stop sharing para compartir el perfil de Camila y entonces poder darles un ejemplo en vivo de ese perfil y así puedan tener un ejemplo. Vamos aquí. Aquí está. Bueno, me confirman si están viendo el perfil de Camila. Sí, se ve. OK, perfecto. Muy bien, pues Camila. OK. Pues nada, esta es la plataforma de LinkedIn. Si se fijan, yo aquí le puse un header o una foto, ¿verdad? de background que es de First Bank porque pues trabajo aquí y me parece adecuado. Si usted todavía está estudiando, pues yo le recomendaría que busquen algún header que tenga que ver con su profesión. Por ejemplo, si usted estudia administración de empresas, usted pudiera buscar en Google como que Business Administration, header, LinkedIn y literalmente le va a salir algo, algún background chévere que usted puede poner aquí que, ¿verdad? Pues tenga que ver con lo que usted está estudiando o hasta con lo que usted trabaja. si ya está en el mercado laboral, pues que tenga que ver con su patrono. Hay que que pueda editarlo. Sí. Vamos a darle aquí. ¿Ves? Entonces aquí en editar usted puede empezar a arreglar pues las cositas que quiera arreglar. Aquí está el header, aquí está la foto, este es el, aquellas personas que por ejemplo tengan certificaciones profesionales o MBA y ese tipo de cosas lo pueden poner luego de su nombre. Aquí, este es mi slogan, tengo que admitir que mi slogan está un poquito aburrido, lo que dice es Talent Consultant at First Bank Puerto Rico, me tengo que sentar a pensar, ¿verdad? pues que puedo escribir ahí pero lo exhorto a que sean creativos, ¿verdad? Siempre profesionales pero creativos para que pues resalten. Aquí en la plataforma automáticamente va a resaltar en qué patrono tú te encuentras y en qué universidad tú estudiaste, ¿ok? Ya luego aquí pues son cuántos followers tú tienes, cuántas conexiones. Este about me gusta mucho y este about se desarrolla una vez ya tú le hayas completado la información de tu experiencia y la información de tu educación. Con esas dos cosas el software de LinkedIn desarrolla esa oración, ¿ok? Que tú lo que puedes hacer es que primero completa la experiencia, educación, completa los skills y entonces vas a ver que la misma plataforma te desarrolla ese párrafo. Yo lo que hice fue que pues con ese párrafo desarrollado le hice unos pequeñitos ajustes pero ya básicamente estaba montado. ¿Ok? Entonces por acá arriba estaba lo de editar el el url que estaba ahí que lo pueden que ahí también lo pueden editar para como dijo Camila que lo puedan personalizar con su nombre y verdad si algún headhunter está buscando este está buscando su perfil pues se le haga mucho más fácil hacer la búsqueda de su perfil. Sí, sí, ese es bien importante gracias. Entonces ya podemos seguir bajando. yo por ejemplo pues mi visibilidad que es lo que está debajo yo la tengo totalmente pública y pienso que realmente si van a ser super fiel en LinkedIn no deberían tener público es mucho más fácil ¿verdad? que se pueda ver todo lo que usted hace porque volvemos esto es precisamente una plataforma para usted llamar la atención en el mercado laboral. ¿ok? Esta parte de activity esta que vemos aquí es realmente una recopilación de las cosas a las que usted le da repost las cosas a las que le das likes los comentarios que tú haces y los posts que tú haces así que tengan por eso les digo tengan mucho cuidado ¿verdad? con aquellas cositas que le damos like los comentarios que hacemos etcétera porque la misma plataforma va repasando y va recogiendo toda esa información ya luego entonces en experiencia aquí la de first one pues no la tengo con los detalles pero si se fijan sale mi patrono sale el título cuánto tiempo yo llevo y de igual forma en mis patronos anteriores pues yo ponía mucho detalle de lo que yo hacía porque así es que debe ser o sea deberíamos tener el mayor detalle de lo que estamos haciendo ¿ok? de igual forma en este patrono yo tuve varios cambios de puesto si se fijan empecé en esta posición ya luego de eso subí a esta y ya entonces cambié a esta posición así que si usted ha tenido cambios de puesto lo puede hacer y la misma plataforma lo pone en un diseño bien bonito que se entiende que es que usted ¿verdad? pues fue creciendo dentro de esa compañía entonces como se fijan fui intern en algún momento así que también lo pongo acá y mi educación le pone en universidad ¿verdad? el bachillerato las actividades y sociedades yo la verdad no era mucho de estar en clubes les soy sincera yo trabajaba y estudiaba así que pues ¿verdad? no tenía mucho tiempo pero aquellos de ustedes que existen en clubes universitarios pues sería bien bueno que en esta parte de educación puedan poner más detalles sobre esa información ¿ok? los voluntariados pues yo he puesto todos los que he hecho es algo que me gusta mucho hacer en mi tiempo libre y pues vamos poniendo ¿verdad? si fui voluntariada ¿dónde fui? ¿qué estuve haciendo con ellos? etc. ya luego entonces también podemos poner licencias y certificaciones en mi caso ¿verdad? pues pongo las que tengo y cuándo fueron hechas para que se lleve ese tracking entonces en cursos yo ahí puse todos los cursos que yo he tomado yo dije olvídate yo voy a poner todos los que yo he tomado porque sabe Dios qué es el hunter está buscando qué cosa y para qué ¿verdad? para qué falta qué sobre así que yo puse todo lo que encontré y los exhorto a que hagan lo mismo en proyectos aquí yo tengo varios proyectos que he trabajado a través de de mi experiencia laboral sería muy bueno que también usted ponga proyectos universitarios a mí de verdad que se me pasó en mi momento de universidad pues poder hacerlo pero sí sería bien bueno que usted por ejemplo los ingenieros que están trabajando capstones eso sería bien chévere ponerlo aquí si usted está en administración de empresa esos proyectos finales que se le han dado en diferentes clases de su concentración contabilidad recursos humanos sistemas de información qué proyecto usted trabajó ok eso es bien importante que lo pongan y lo pueden poner en esta parte y le permite verdad usted a su forma redactar la experiencia para que pueda pues resaltarlo aquí ahí también en la parte de proyectos por ejemplo vamos a hablar ya mismo de nuestro programa de internado pero nuestro programa de internado se enfoca mucho en hacer proyectos así que la mayoría de los estudiantes que pasan por nuestro programa al final al final de ese programa se llevan la satisfacción de haber completado un proyecto de beneficio para un departamento para una división para el banco así que son proyectos que también aparte de los académicos también pueden poner ahí porque hay proyectos que se hacen en programas de internado y como usted ese proyecto ve como usted aportó a que en esa compañía se pudiesen hacer las cosas diferentes ¿verdad? así que se ve su aportación haciendo o realizando completando ese proyecto entonces finalmente pues puedes poner las organizaciones perdóname los idiomas que hablas las organizaciones en las que estás activamente participando aquí salen pues más cosas que yo le he dado like y comentario este así que pues básicamente ¿verdad? esto es como se ve la plataforma déjame así se ve en vivo que se ve un poquito más bonita los contrastes de colores etcétera y lo otro que les quería mostrar era aquí están ah los skills este es bien chévere aquí como mismo hice con los cursos hice con los skills yo me sentí yo dije ok ¿cuáles son todas las habilidades que yo tengo? y yo empecé a poner un montón de habilidades un montón si se fijan estaba bien entretenida y puse 47 habilidades y pues ahí lo bueno es que la persona te endorsa hace un endorsement ok y eso es lo que vas a resaltar como tus primeras tres habilidades en tu perfil así que yo por ejemplo pues yo puse marketing human resources y reclutamiento y esas son las donde pues más personas haces endoso de decir pues mira yo pienso que es verdad que es cierto que ella tiene esa habilidad ok así que ahí se pueden de igual forma sentar y poner todas las que usted piense que tiene los cursos que ha tomado como les comenté los proyectos y entonces los intereses esos son los influencers que a mí me salen mike bloomberg alex rodríguez y las causas verdad que a mí me gustan porque pues son detallitos que demuestran más o menos hacia dónde va mi personalidad o mi forma de pensar así que pues básicamente ay perdón así que básicamente así se ve el perfil de LinkedIn como les digo es una plataforma super user friendly los va a llevar por todos los detalles la plataforma inclusive si a tu perfil le falta información la plataforma te lo dice te dicen mira te falta aquí vamos a añadir esto vamos a añadir lo otro así que pues se va llevando poco a poco ok voy a compartir la presentación nuevamente para ir ya concluyendo verdad este así que déjame presentarla vamos a ver si están viendo nuevamente la presentación si se ve la presentación nuevamente si ok perfecto muy bien bueno pues ya creo que hemos creo que con tu perfil hicimos un buen resumen de cómo podemos darle ese primer paso para que todos puedan revisar los que ya tengan su perfil los que no lo tienen que comiencen o men un tiempo este fin de semana a que lo creen la realidad es que hacer el perfil en LinkedIn es bien sencillo LinkedIn te da mucha guía de cómo realizarlo aquellos que tengan dudas estudiantes si usted tiene alguna duda siéntese en la confianza de escribirnos a Camila y a mí por LinkedIn este y si tiene alguna duda en qué poner qué no poner en confianza nos consiguen y van practicando creando conexiones van practicando de cómo crear conexiones en LinkedIn este y podemos darle esa ayuda adicional así que queremos cerrar hablando de nuestras oportunidades para estudiantes así que este queremos hablarles un poco de nuestro programa de internado actualmente este es uno de los programas más bonitos que tenemos para estudiantes porque tenemos otros programas que también son de beneficio para estudiantes pero este es uno de los que más estamos constantemente trabajando Camila lidera actualmente el programa de internado como bien menciona la pantalla pues tenemos actualmente nosotros todos los años hacemos tres sesiones de programa de internado estas sesiones de internado por lo general tenemos cupo para entre 10 a 12 estudiantes por sesión lo bonito de este programa es que es un programa donde realmente buscamos que el estudiante tenga la oportunidad de tener la experiencia de hacer cosas tareas funciones que vayan en beneficio de lo que están estudiando actualmente así que en este proyecto los estudiantes también obtienen adiestramientos para desarrollo profesional Camila este año se ha dedicado a cambiar el currículo de adiestramientos pero son adiestramientos de mucho beneficio para los estudiantes inteligencia emocional planificación financiera hasta les hablamos de cómo puede prepararse para adquirir su primer hogar así que se les da muchas cómo hacer presentaciones efectivas etcétera así que aparte de que adquieren una experiencia real en vivo también les provee la oportunidad de tener desarrollo profesional y una de las actividades que también es súper chula es cuando los estudiantes tienen la oportunidad de conocer a parte de nuestro grupo ejecutivo donde estos líderes de esta organización se sientan a conocerlos y a conocer más de ustedes de los estudiantes así que el programa son por lo general entre 10 a 12 10 a 12 semanas de sesión verdad por cada sesión así que es una oportunidad bien bonita para los estudiantes así que no queríamos culminar el taller sin haberles dado información de nuestro programa y finalmente pues aquí tenemos QR codes para que entonces puedan acceder a nuestra página actualmente ya en nuestro programa de internado para este semestre pues ya comenzó así que para el próximo año estaremos comenzando ya próximamente así que el último QR code está disponible actualmente que es el QR code que los lleva directamente a nuestra sección de empleos así que Camila no sé si quieres cerrar con algo adicional yo creo que ha sido súper satisfactorio tanto para Camila como para mí compartir esta información para todos ustedes esperamos que les haya funcionado verdad y que les funciona cuando puedan ir en estos días coming soon a crear o actualizar su perfil pues que estas guías les sirvan realmente para tener ese perfil atractivo en esta excelente plataforma así que de nuestra parte no sé si tenemos dudas voy a dejar de compartir ok si estamos viendo en el chat había una pregunta pero me dijo Juan que ya fue contestada así que entiendo que que sí este quiero indicarle y pedirle disculpas a todos los que trataran de entrar nos sorprendió que el número se quedó en 100 y fue que parece que estuvimos tratando de resolver pero como ya el webinar estaba en vivo pues obviamente no nos permite hacer cambios este y verificamos nuestro ¿verdad? nuestro nuestro settings y todo y tenemos la licencia hasta 500 no sabemos qué pasó y de hecho la usamos en el último webinar sin problema pero luego que termine este webinar vamos a contactar a Zoom a ver qué es lo que está pasando para evitar que nos pase en los próximos webinars y tenemos una buena noticia que ya Leina y y Carolina ¿verdad? nos dijeron que están disponibles para volver a ofrecer este webinar así que todos los que se lo perdieron pues van a recibir pronto la fecha obviamente tenemos que coordinar ¿verdad? cuál sería la fecha antes de que termine el semestre para poder compensar a todos los que trataron de entrar y no pudieron entrar pues por esta este problema con Zoom así que nuevamente nuestras disculpas y otra oportunidad para escuchar obviamente vamos a a darle un giro al tema para que entonces porque este este webinar se grabó así que para que puedan tener más información de esto así que no sé hay alguien que escribió algo en el tema dice creo que sería mejor preguntarle nuevo a Adiel si tenemos ah mira Adiel hizo una pregunta parece que no la vimos si tenemos una página web donde tengamos nuestros proyectos ya arriba es mejor poner un link a la página web o describirlos en el mismo linking pregunta importante perdona Juan aunque no vimos tu pregunta Adiel perdón Adiel si yo lo pondría en el about yo me imagino que él debe estar estudiando mercadeo y quizás tiene algún portfolio digital me atrevo a irme por esa línea yo lo pondría en el about porque cuando un headhunter vaya a su perfil va a ver la foto de él lo primero que va a ver es el about y eso puede llamar bastante la atención así que lo puede poner a sí mismo como que para acceder a mi página web de X cosas aquí y entonces que lo comparta sí excelente ok Adiel entiendo que te contestaron la pregunta si hay alguna otra pregunta este es el momento y recuerden que la formita tienen que llenar la formita los que participaron de este webinar para poder recibir el certificado el certificado se enviará la semana que viene o la próxima siempre pedimos dos semanas para poder enviar el certificado y a todos los que se registraron en el taller pues le vamos a anunciar la nueva fecha porque no sabemos quién entró y quién se quedó fuera así que si quieren vivir la experiencia nuevamente pues lo van a tener en el mes de noviembre vamos a verificar qué fecha tenemos disponible sino en el mes de diciembre antes de que se acabe el semestre alguna otra pregunta déjame ver si veo algo más aquí Maribel está indicando aquí los últimos enlaces así que creo que estamos vamos a detener la grabación vamos a detener vamos a detener vamos a detener